¿Qué es el hospital La Casa del Niño de Cartagena? ¿Qué es el hospital La Casa del Niño de Cartagena? ¿Qué es el hospital La Casa del Niño de Cartagena? El hospital La Casa del Niño de Cartagena? ¿Qué es el hospital La Casa del Niño de Cartagena? El hospital La Casa del Niño de Cartagena? ¿Qué es el hospital La Casa del Niño de Cartagena? ¿Qué es el hospital La Casa del Niño de Cartagena? ¿Qué es el hospital La Casa del Niño de Cartagena? ¿Qué es el hospital La Casa del Niño de Cartagena?